Organizaciones cercanas al área de influencia del Parque Nacional Chiripó están preocupadas por algunos cambios en la administración en esa área protegida. Según indicaron a SN, en sus noticias se abrió una investigación contra el anterior director Bernal Valderramos sobre supuestas anomalías que se presentaron mientras se subió en ese puesto. Sobre este tema nos comunicamos con el director regional del Área de Conservación La Amistad Pacífico, Ronald Chang, para conocer más detalles al respecto. El funcionario fue claro en decir que la salida de Valderramos de la dirección del parque no se debe específicamente a eso, sino más bien a un proceso de reorganización de la CLAP. Chang indicó que las decisiones se tomaron por parte del Comité Científico y Técnico del área y que no solamente se dio el cambio de la administración de esta área protegida, sino también en el Parque Internacional La Amistad y la Subunidad de Buenos Aires, además de la creación de una nueva unidad en el Cerro de la Muerte. A pesar de ello, el director de la CLAP sí mencionó que actualmente hay una investigación preliminar de algunos funcionarios que estuvieron trabajando en el parque Chiripó, pero no precisó por qué razón. En este momento, digamos, lo que hay es una investigación preliminar, no hay ningún procedimiento de administración abierta, y no es de un funcionario, sino de un sector del área de conservación destacado en Chiripó, y todavía no podemos decir ni señala ni siquiera nombre, sino que apenas estamos investigando algunas cosas que se están presentando o que se presentaron, aparentemente, porque no sabemos si se dieron o no, y ni siquiera podemos atrevernos a hablar de precisar nombres u otras cosas. Asimismo, aclaró que no existe ningún proceso disciplinario abierto, y que más bien están a la espera de los resultados de esta investigación preliminar para determinar el paso a seguir. Son cosas diferentes. Una investigación en fase preliminar es simplemente, es una fase, como lo dice, preliminarmente para determinar si eventualmente la administración tiene que tomar o no apertura de procedimientos disciplinarios. En este momento no hay ningún convenio disciplinario abierto, sino lo que se tiene es un proceso de investigación preliminar, donde eventualmente cuando ya estén los resultados, ahí es donde arrojaría si señala que hay algún o hay unos funcionarios donde tengan que ejercer su derecho a la defensa. De momento nosotros lo que estamos desarrollando es un proceso, digamos, de reorganización del área de conservación. Chan dijo que por el momento no se puede referir con más detalles. Puedo referirme, digamos, en cualquier proceso, digamos, tiene que haber un respeto y digamos en su momento, si así lo amerita, cuando ya se vaya a investigar, entonces sí, la ley general de mejoración pública permite que ya en la fase, digamos, de cuando se abra un procedimiento yo pueda referirme. En este momento yo no puedo referirte a alguien que no tengo la certeza si se va a ver o no, y lo que se va a hacer es lesionar la moral o la situación, digamos, de algún sector a algún general, entonces yo no puedo dar ese paso. Con respecto a este tema, SNSul Noticias trató de comunicarse vía telefónica con Bernal Valderramos para conocer su posición al respecto. Sin embargo, no fue posible localizarlo.